Últimamente estoy haciendo unos retratos, unos dibujos a línea. Empecé con flores, seguí con pájaros, ahora estoy con personas y los hago de una manera muy automática. No me cuido mucho de ver cuáles son las proporciones correctas. Me dejo llevar simplemente por lo que veo y más o menos cuento con los espacios que hay entre las cosas, a las que procuro no poner nombre. Y cuando he terminado pues ha salido un rostro, una persona, quién sabe. Esto de personas sabe mucho Alfonso del Moral, que es el chico que aquí está.